Me llamo Edson Yared, me llamo Edson Yared Arrete Sánchez, juego de central, derecho. Oye Edson, un partido complicadísimo contra Tigres, ¿no? Platíquenme un poco. Sí, pues siento que nosotros jugamos mejor, pero los errores que siempre pasan en el fútbol. ¿Te vas con un mal sabor de boca o con un agradable sabor de boca porque demostramos muy buen fútbol? Con un agradable sabor de boca porque demostramos muy buen fútbol y siento que lo hicimos mejor. Oye, ¿para qué están Mineros en este torneo? ¿Con qué objetivo vienen? Venimos con el objetivo de ser campeones, ser el mejor equipo. Oye, platícame, ¿cuánto tiempo tienes en Mineros y cómo fue que entraste? Tengo cinco meses, entré en una Copa en Guadalajara, Copa Mineros Zacatecas. A mí me hizo el profe Andrés y me dijo que sí que iba a venir a hacer pruebas a Zacatecas. Y ya fui, ahí fue donde quedé. Oye, ¿cuál es tu, qué es lo que mejor haces en la cancha? Recuperar balones. ¿Por qué eres el capitán de Mineros? No sé, pues, yo siento que porque siempre pongo todo mi esfuerzo, todo de mi parte para siempre ser mejor. Oye, ¿cuál es tu sueño como futbolista? Llegar a un equipo de Europa. ¿Y tu ídolo? Ramos. Sergio Ramos. ¿De México? Ortiz. ¿Y qué te ha parecido esta pequeña experiencia que has tenido hasta el momento? Jugar aquí, en el hotel, concentrarte como un profesional. Muy bien, siento que si le echo ganas aquí voy a estar, dentro de muy poco otra vez. Pues eso, muchísimas gracias, suerte mañana. Sí.